Vamos a tener tres días de carrera, el día viernes vamos a iniciar con el shakedown y de ahí nos vamos a trasladar al aeropuerto, en el estacionamiento del aeropuerto vamos a tener una super especial que ya lo habíamos hecho, un lugar bastante seguro, bastante lindo para que el público disfrute y para que los pilotos también se diviertan un poco. De ahí venimos al parque de reparaciones que va a estar en el hotel Nobile y el sábado vamos a salir a las primeras tres pruebas especiales, vamos a correr el prank que está detrás del aeropuerto, vamos a correr Cargill y vamos a correr el resort Paraíso, vamos a repetirlo y de ahí nos vamos al parque de reparaciones que también va a ser el parque cerrado. Y el día domingo vamos a trasladarnos a Hernandarias, ahí tenemos tres pruebas especiales, una en un condominio privado cerrado de cinco kilómetros y medio, muy lindo, muy lindo para disfrutar, para ver y para manejar. De ahí vamos a venir a una segunda prueba especial que termina acá cerca del autódromo, de más o menos ocho kilómetros y de ahí salimos a la ruta, hacemos un enlace de 10 kilómetros sobre la ruta asfaltada y agarramos una prueba especial nueva que le sumamos al autódromo en donde tendríamos algo así como 11 500 de kilómetros de pruebas especiales, lo que ya va el total de 150, 140 kilómetros que es lo que buscábamos, hoy vamos a decir que cerramos el rally del Alto Parana. Lo que pasa es que no se puede hacer simbólica y súper especial, a nosotros no nos genera mucho costo la simbólica, entonces preparar una infraestructura tan grande como eso, tan complejo para hacer una súper especial, preferimos hacer la súper especial y no la simbólica, porque es ahí donde la gente se va a divertir. No, eso es siempre así, la primera vez que vinimos fue lo mismo, lo que pasa es que el piso de Alto Parana ayuda mucho, luego metes máquinas, sacas toda la parte de las malezas y ya queda bien compactado y si queda una lluvia queda perfecto, en ese aspecto vamos a meter máquina ahora y eso va a quedar perfecto sin ningún problema. Si viene una lluvia importante vamos a tener problema porque no es como en Itafúa que tenemos ripio, este es un piso resbaloso, tenemos muchas pendientes, muchas bajadas con cunetas a los costados y vos sabes que en ese tipo de caminos el auto no se queda sobre la ruta, nos puede complicar, si llueve nos puede complicar, pero si llueve esa noche o el día de la carrera, si llueve un día antes, vos viste como ayer llovió y está todo seco y polvo. El que va a estar cerrado para el público es el de Cargil, porque es una reserva natural donde trabajan por el tema de la reforestación y es de una multinacional. Ellos tienen subcontratadas varias empresas que son lo que están ahí adentro. Ellos nos exigen a nosotros tener mucho cuidado en ese sentido. El compromiso nuestro es que cada guardaralli va a tener un destintor o cualquier eventualidad de que haya algún principio de incendio o algún auto que tenga problemas. Vamos a tener carros de bomberos y guardarallis también. Por eso es que ellos nos prohíben la presencia del público por si ocurre algún accidente ahí adentro. La responsabilidad de ellos es el motivo por el cual vamos a tener que cumplir. Las veces que hicimos, lo hicimos sin público y salió bastante bien. Y a los pilotos, a los copilotos, a los que compitieron, les encanta ese tramo. Sí, un trabajo mancomunado, un trabajo en conjunto. La verdad que hace rato veníamos ya planificando. Y bueno, hoy podemos decir que concretamos lo que tanto queríamos, concluir la etapa 2 en Hernandaria, que es un lugar, una zona de difícil encontrar caminos acordes a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos caminos trabados y técnicos. Acá hay muchos caminos pero tienen muchas rectas. Acá en este tramo tenemos uno o dos sectores en donde vamos a tener que usar chicanas naturales, pero nos llena de satisfacción tener este autódromo para terminar acá y hacer un lindo espectáculo tanto para el público como para la televisión. Y para la gente que no pudo venir que lo vea por TV.